Yeah Yeah Sims T-Time Ok Aquí en Chile dicen como está Yo les contesto que estoy high Si me tienen onda les digo bye Como Curtis Mayfield soy superfly Hoy tengo suave como Marvin Gaye Miro el rededor y todo está ok No hay policía y presiona el spray Guarda al club presiona el DJ Si es mi vida en la ciudad Blájate, échate pa' atrás Como en el Cadillac Como en el Cadillac Como no tiro mientras tiro mi rap Uno por la hierba, dos por un flat Tres por un boom, cuatro por un ba Así es como va Una vez más T-T-T-T-T-T Nadie me puede bajar No lo puedo evitar ¿Por qué estoy tan? Nadie lo puede evitar ¿Cómo se va a evitar? ¿Por qué estoy tan? Nos habíamos llamado con señales de humo Como hace tiempo Hechizos con juros violentos Sentado bien piola Esperando mi momento para un hola Cuenta de las trenzas, chola En bolas me enamoras Vamos a hacer hola Sin más demora Con sexo veloz Como locomotora Como bien relax Comité en el Indoor Si no aún no freno mi vuelo Oye Sims Sólo dame el fuego A los problemas Y a los días Hasta luego Hoy en día En mi vida No resisto Pero Oye Sims No lo puedo evitar Es lo primero que pienso Al despertar Ha pasado el tiempo Y todo sigue igual Y me pregunto ¿Cuándo dejarás de fumar? Ah Nadie me puede bajar No lo puedo evitar ¿Por qué estoy tan? Ah Nadie me puede evitar Comenzó a evitar Yo me llamo Sims, Sims, Sims En tu casa de godones Pedos y mojones Yo me llamo Sims, Sims, Sims Te cuento por qué fumo O sea nunca me fumo Traigo más brillo que el flúor No sé manejar un carro Pero sé volar con mis hermanos Arriba de un banano Está claro Bien, bien volado Me embalo como varios Mandando tu topalo No es malo Yo me llamo Sims, Sims, Sims En tu casa de godones Pedos y mojones Yo me llamo Sims, Sims, Sims Te cuento por qué fumo O sea nunca me fumo Traigo más brillo que el flúor No sé manejar un carro Pero sé volar con mis hermanos Arriba de un banano Está claro Bien, bien volado Me embalo como varios Mandando tu topalo No es malo 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 Gracias por ver el video.